Este barrio de la Comuna 4 goza de gran variedad de flora y fauna silvestre. Se caracteriza por la tranquilidad y el compañerismo de sus habitantes. Sin embargo, hoy, ellos al levantarse se encontraron con esta escena. Consideran como un atentado esta acción por parte de la Secretaría de Infraestructura. No es la poda, van a tumbar la ceiba que está en la esquina de la Polideportiva. Porque tengo entendido que gases de Barranca de Hermeja, dice que las raíces están dañando la tubería de gases, de gas. Entonces, ese es el problema. Yo estuve esta mañana hablando con el Capataz y me ha dicho que gases de Barranca de Hermeja pidió la poda de esa ceiba. Porque aquí no se debe talar ningún árbol. Si vemos que está perjudicando a la comunidad, la comunidad debe reunirse. Entre ellos mismos y dar el permiso entre ellos mismos y vamos a talar un árbol. Buscamos al ente que le corresponde dar un permiso para que talar un árbol, lo talamos. Pero es que allí la línea de gas o gases que dio la orden o el permiso o diligenció para mochar ese árbol, no puede ser. Porque es que primero nosotros, ¿por qué no hacemos una cosa? Podemos reubicar la línea de gas y dejar el árbol ahí que no le está perjudicando a nadie. Los habitantes agregaron que los árboles que sí necesitan intervención en el sector desde hace muchos años, representan un peligro para la comunidad, no han sido intervenidos. Sí, hemos solicitado ya varias oportunidades a Medio Ambiente y la ingeniera Mayra de Medio Ambiente dijo que ella solicitaba ante la CAS, pero esto hace más de dos meses. Ellos vinieron, tomaron fotos de los árboles que están podridos, la pata y por el cual representa peligro para la comunidad. O sea, estamos esperando y no, no ha pasado nada. Pero con la de la esquina sí, eso fue rápido. Yo estuve esta mañana hablando con ellos y ya ellos traían la orden y después de que hay una orden ellos no paran. Porque esta saliva sí nos toca por obligación, por ley, de, 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 ¿cómo es? Estalarla o cortarla porque nos está perjudicando 100% la plaguita esa. Mire, vea, ¿sí ve esa mesa que tengo allá? La saqué porque se la estaban tragando esos bregajitos. Los comegenes. Los comegenes, ese es el enemigo número uno que tenemos actualmente aquí en el barrio del comején. Nos está dando muela corrida. Por esta razón ellos le hacen un fuerte llamado a las autoridades del Medio Ambiente en Barranco Bermeja. Para que acudan al sector. Estamos buscando la forma, ya por aquí llegaron unos ingenieros, esos agrónomos, los que saben del ambiente, dijeron que esas saibas están comidas por dentro, por el comején. Entonces que hay que, ¿cómo es? Hay que tumbarla. Por cada árbol que se tale se deben sembrar dos árboles y yo espero que en ese momento eso también tenga validez para ya la poda o el tumbe que están haciendo. Y sobre todo, que no tumbemos árboles a la priori, sino en realidad que venga la CAS. Y de, en realidad, ellos injustifican tumbar el árbol que lo tumben, mientras que no, ¿por qué lo vamos a tumbar? Si estamos peleando precisamente para cuidar el planeta y el medio ambiente, ¿por qué vamos a tumbar los árboles así indiscriminadamente? Noticias Telepetrol hizo un recorrido por el barrio y en la calle 20 con 61 encontramos un árbol caído y otro a punto de caer sobre esta vivienda. Otras ceibas con nidos gigantes de comején. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!